hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones dándole gracias a dios por un día más hoy les traigo una receta riquísima deliciosa con mucho sabor voy a estar haciendo unas chuleticas de cerdo a la brasa acompañado de la receta anterior que las hice que la pueden ver en el canal con unas papas chorreadas con mucho sabor así que comenzamos con nuestras recetas del día de hoy cómo hacer chuletas de cerdo a la brasa bueno mi gente vamos a ir poniendo nuestras chuleticas poniendo de poniendo nuestras chuletas y que en la cajita de descripción siempre va a estar lo que yo le puse a nuestras chuletas que se la puedo ir diciendo le puse comino sal semilla de mostaza orégano pimienta y semillas de cilantro ok también ajo en polvo y el jugo de naranja agria si tiene o un poquito bueno de vinagre o de limón pero el limón tiende a poner un poquito durita la carne así que vamos a esperar a que esté que esté un poco marcada por abajo no la vamos a resecar tanto y la vamos a mirar ya regresamos para ver en qué momento la vamos a mirar no se demora mucho más o menos entre seis minutos aproximadamente siempre mirando ok bueno mi gente aquí le voy a estar rociando un poquito de aceite vamos a mirarla le vamos a dar unos minuticos más y ya la vamos a reservar porque estaban acompañadas con unas ricas papas chorreadas bueno mi gente miren ya las voy a retirar así como me gusta a mí bien jugosas qué más se puede pedir así es como han quedado ya después le enseño la presentación con lo que lo voy a acompañar que es con las papas chorreadas que queda exquisita y bueno mi gente miren qué delicia lo estoy acompañando con las papas chorreadas que han quedado espectacular ahí la pueden ver qué cosa más rica y aquí tengo todavía espero que haya sido del agrado de todos ustedes y que como siempre digo si dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao gracias 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 gracias